Dos hombres perdieron la vida al chocar contra un bus, cuando se desplazaban en una motocicleta en la vía San Alberto-La Mata, en zona rural del municipio de San Martín. Se trata de Luis Alfredo Guerra Terán, de 32 años, y José Gregorio Alaña Pimienta, de 23, los dos, de nacionalidad venezolana, quienes al parecer causaron el siniestro debido a una supuesta imprudencia en el manejo. En San Martín Cesar, Luis Alberto Guerra Terán, de 32 años de edad, y José Gregorio Alaña Pimienta, de 23, fueron los dos hombres de nacionalidad extranjera que perdieron la vida tras chocar su moto contra un bus de la empresa Copetran de placas TIX-451 en la vía San Alberto-La Mata, perímetro rural del municipio de San Martín Cesar. Las autoridades investigan dentro de las posibles causas de este siniestro vial, teniendo como hipótesis la invasión del carril por parte de las motocicletas y la imprudencia del conductor del bus de no mantener la distancia de seguridad en la vía. Trascendió que Luis Alfredo Guerra Terán y José Gregorio Alaña Pimienta se trasladaban a Bogotá luego de asistir a un novenario en Maicaula, Guajira. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.